Estamos en el domingo vigésimo quinto después de Pentecostés y con la misa del quinto domingo después de Epifanía, con la epístola y el evangelio del quinto domingo después de Epifanía. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo, esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados a formar un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia o edificación las palabras a Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre, por medio de Jesucristo Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola El reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena simiente en su campo Y mientras dormían los hombres vino cierto enemigo suyo Y sembró cizaña en medio del trigo y se fue Estando ya el trigo en flor y apuntando la espiga Apareció también entonces la cizaña Y llegando los criados del padre de familia le dijeron Señor, no sembraste buena simiente en tu campo ¿Cómo es que tienes cizaña? Les contestó Algún enemigo mío ha hecho esto Replicaron los criados ¿Quieres que vayamos a quitarla? No, les respondió No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo Dejad crecer uno y otro hasta la siega Que al tiempo de la siega diré a los cegadores Tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla Más el trigo recogerlo en mi granero Antes de comenzar quisiera recordarles que todos los años Conmigo, mis fieles y yo renovamos la consagración Según el método de San Luis María Grignón de Monfort En el espíritu de San Luis María Grignón de Monfort Y comenzamos como San Luis de Monfort recomienda Hacer un mes de preparación antes de hacer la consagración Sea por primera vez o también cuando se renueva Entonces yo recomiendo renovarla todos los años Y como nosotros la hicimos el día de la Virgen de Guadalupe Pues entonces comenzamos un mes antes de la fiesta de la Virgen de Guadalupe Entonces se comienza en principio el día 12 de noviembre Que son normalmente 12 días para librarse del espíritu del mundo Después seguidos de 3 semanas 3 semanas y 6 días Que se siguen para meditar Primero el conocimiento de sí mismo Después el conocimiento de la Virgen María Después el conocimiento de Jesucristo Ya están en mi canal las meditaciones Se pueden seguir estas meditaciones Cada día correspondiente Y es bueno Como es una meditación muy bien hecha del Padre Avidano Es un libro que yo conocí en Italia Es un padre que hizo un libro de piedad Y en el cual él ayuda a hacer esa preparación A la consagración Entonces cada día tiene su meditación Y yo recomiendo Como no es muy larga esta meditación Se puede oír una segunda vez O incluso una tercera Cada día Cada día En este tiempo de preparación a la consagración Recomiendo oír antes O leer el libro de San Luis María Grignón de Montfort En el que habla de esta consagración Es el tratado de la verdadera devoción Entonces yo les he enviado por internet A los fieles A mis fieles El libro en audio Que se puede oír Que dura más o menos 4 horas y 50 minutos Y se puede oír De preferencia Antes del día 12 Como es en audio Es muy fácil ponerlo Y estarlo oyendo Durante el día De preferencia Antes de comenzar las meditaciones Si no alcanzan Pues pueden terminarlo un día O dos después Puede ser Y ya entonces van a entender El espíritu de la consagración Y la van a hacer bien Entonces yo envié La información A mis fieles Por correo electrónico Y traten de Pues leerla bien Porque esa consagración Es Hay que hacerla bien Y no es tan simple Hacerla bien Entonces ahí está Toda la explicación Este Traten de De hacerla Como debe ser En este tiempo Que necesitamos mucho La protección de la Virgen María Incluso Los tradicionalistas Yo sé de muchos casos De tradicionalistas Que se han Desviado Que han hecho Errores Incluso Graves Entonces Hay que confiarse mucho A la protección de la Virgen Para que nos mantenga La humildad Pienso que Sobre todo Es una cuestión De humildad A veces Las personas Se desvían Porque son Un poco de soberbia Un poco de suficiencia Y entonces Terminan mal Entonces Hay que pedir mucho A la Virgen Su protección Y que nos Nos comunique Su espíritu De humildad De sumisión A Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Hemos escuchado El Evangelio De la Cizaña Y el Trigo Este Evangelio Nos muestra Claramente Verdad La enseñanza La enseñanza De Dios De que existe En esta tierra El bien Y el mal Normalmente Cuando Dios Creó la tierra Pues no existía El mal Porque Dios Hizo una obra Perfecta Pero el mal Pero el mal Se introdujo Se introdujo Y ese Debemos tener Conciencia De esa realidad Los errores Modernos Especialmente El liberalismo El naturalismo Quieren hacernos Creer Que el mal No existe Y que la naturaleza Tal como es Hoy en el mundo Es algo Que no tiene Nada de malo Que es perfecta Y que los hombres Nacen buenos Este Si El hombre Fue creado bueno Fue creado Sin problemas Pero Hubo una desviación Después Y entonces El mal Se introdujo Por la tentación Diabólica Y el primer pecado Que Es la semilla De De los nuevos Pecados Los pecados Posteriores Y hay que tener Conciencia Que existe El mal En el mundo Y que hay que Cuidarse de él Que existe Gente buena Que existe Gente mala Y que Hay que saber Este Y protegerse ¿Verdad? Esa Esa es la La lección Entonces En esta En esta Parábola De este Padre de familia Dice A los Criados Que querían Arrancar La cizaña Les dije Les dice Que no arranquen La cizaña Porque pueden Arrancar Al mismo Tiempo El trigo Y este Les dice De esperar ¿Verdad? Entonces Dios En esta En este Tiempo A veces Deja que Crezcan Junto con Los buenos Los También Los malos Pero Dios No castiga A los malos Inmediatamente Porque Tal vez Los buenos Se escandalizarían Porque El rigor Que Dios Tiene Preparado Para los malos Es muy severo Y este A lo mejor Los buenos No entenderían Eso Mucha gente Buena No ve Toda la gravedad Del pecado No ve toda la gravedad Del mal Y no entendería Porque Dios Castiga Tan severamente A los malos Entonces Para que Los buenos No se escandalicen O no se Desorienten Dios dice Vamos a esperar ¿Verdad? Vamos a esperar A que crezcan Tanto el trigo Como la cizaña Y a su tiempo Entonces Cuando vendrá Dios El momento Del juicio Entonces Los ángeles Van a arrancar La cizaña Y van a llevar El trigo Como dice En mi granero Ese en el cielo Y en ese tiempo En ese momento Dios mostrará Toda la malicia De los malos Y la gravedad Del pecado Y entonces Los buenos Podrán entender Por qué Dios es tan severo Con el mal Y este Y se arrancarán Este La cizaña Y el trigo Pero todavía No hemos llegado A ese momento Así que Estamos en un periodo En el cual Dios nos da La oportunidad Como dice San Agustín De hacer méritos Y este Y los malos Existen Dios los permite Que haya gente mala Porque Que sea Sea porque Los malos Un día Algunos Se convertirán Puede ser No sabemos Si, cuántos Y quiénes O sea Porque Dios permite Que existan los malos Para que los buenos Crezcan Están en mérito En mérito En virtud En práctica De buenas obras Y en la paciencia Soportando Los malos Y haciendo méritos En las persecuciones En los males Que vienen De esas gentes Que no quieren Someterse a Dios Entonces Pero Los malos Este Dios no tiene Ninguna Consideración Es decir Los que no quieren Aceptar a Dios Que no quieren A pesar de tantas Razones que tienen De obedecer Y someterse a Dios Entonces Pierden todos Sus derechos Y no tienen Derecho A nada Eso es lo que Muchos buenos No entienden Entonces Todos los derechos Que podamos tener Vienen De nuestra Sumisión A la ley De Dios Al plan De Dios Y fuera de eso No hay derechos Entonces Los malos No existen El mundo No existe Para que los malos Este Sean felices Porque Ellos No tienen Derechos No tienen Este No tendrán Misericordia De Dios Porque ya La han tenido En esta vida Y en esta vida Dios da Oportunidades Muchas Muchas oportunidades Para que nos Sometamos A su ley A su voluntad Pero aquellos Que no han querido Y que no quieren Y que hacen El oído Duro El oído Sordo A tantas Advertencias A tantas oportunidades Que Dios Que Dios Nos da En esta vida Pues entonces Pierden Sus derechos Así que Eso de los derechos Humanos Que pregona Liberalismo El naturalismo Es una ilusión Eso no es verdad Los derechos Los derechos Vienen De Dios Nada más Y los derechos Humanos No se tienen Si se pudiera Hablar de derechos Humanos Es con Con una raíz En los derechos De Dios Siempre Entonces Los derechos Humanos Como los pregonan El naturalismo Son los derechos Del hombre Porque es el hombre Y solo Fundamentados En el hombre Y sin otra razón Entonces Eso es una Es un engaño Eso no existe En los derechos Humanos Si hay derechos Humanos Siempre se fundamentan En los derechos De Dios Entonces Yo tengo Derechos Si hago La voluntad De Dios Si sigo Su ley Si obedezco A sus leyes En ese sentido Si Entonces Los malos Hoy en este mundo Gozan de algunos Derechos Pero En orden A que Un día Se conviertan En orden A que un día Se salven Pero si no Los quieren usar Si no quieren Admitirlos Entonces Están viviendo En una ilusión Y se engañan A sí mismos Entonces Nosotros En esta vida Estamos aquí En una gran Una oportunidad Que Dios Nos da De ganar El cielo Entonces Esta vida No tiene Objetivo En sí Mismo Esta vida No es Un fin En sí Es un medio Y es lo que No entienden Aquellos Que son naturalistas Que son Liberales Y que quieren Hacer de esta vida Un objetivo Que quieren Hacer de esta vida Solo buscar El placer La riqueza La abundancia Y no Todas las cosas Que Dios Nos da En esta vida Que podemos Usar Ciertamente Que son Útiles Pero son Siempre En ese espíritu De medio Son medios Para ganar El cielo Y no Como un objetivo En sí mismos Entonces Los malos Se deleitan Mucho En las cosas De este mundo En el comer En las diversiones En todo tipo De placeres Y es su objetivo ¿No? Y creen Algunos malos Cristianos Que así De todo modo Se van a salvar Pero no No, no Dios Nos da en esta vida Todas esas cosas De una manera Que son medios Para ganar El cielo Incluso Algún También Dios Nos da Alguna alegría Algún placer Claro que sí Pero Nosotros Debemos usarlos Como para Tener más Fuerza Más energía Y más entusiasmo En seguir sirviendo A Dios Así que Si Dios Nos da algo Bueno Algo Comida Lo que sea Es para restaurar Nuestras fuerzas Para seguir Para servir a Dios Y servirlo bien Y no Como un fin En sí mismo Así que Los buenos Utilizan De los bienes De esta tierra Como Como un medio Como una cosa Transitoria Que 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 Si puede ser útil Pero no es Es un objetivo En sí mismo Y esa es la La diferencia Entonces Tengamos cuidado De 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 No Afeccionarnos A las cosas De este mundo Usémoslas Con Desapego Si Este Dios Nos da Ciertas alegrías Claro que sí Pero No nos Detengamos En eso De una manera Excesiva Y ahí Consiste Es un pecado Verdad El apego A las cosas Terrenas De una manera Desordenada Y Y si hablamos Desordenada Quiere decir que Hay que usarlas De una manera Ordenada Ordenada A qué A Dios Al cielo A nuestra salvación Y eso Es una Una vida Realmente Buena Aquellas personas Que usan De esta vida Así Y que No se apegan A los bienes Terrenos Y a los placeres Y este También De la conciencia De que en este mundo Existe el mal Entonces Sí Existen Las personas Que quieren Obedecer a Dios Y existen Las personas Que no quieren O existen Aquellos Que pretenden Y eso es Mucho más Engañoso Aquellos Católicos Liberales Que pretenden Servir a Dios Pero Lo quieren Servir Viviendo Según el mundo Y aceptando La La tibieza La falta De De generosidad La falta De 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 Aceptar Todo el espíritu De La evangelio Que también Consiste en La abnegación En la obediencia En la paciencia En la paciencia En esas cosas Esas virtudes Que hoy el mundo Rechaza La obediencia La gente Mucha gente La tiene en horror Como algo Tienen horror De obedecer Tienen horror De De aceptar Órdenes De una manera Sumisa La La abnegación En el trabajo En la familia La mujer En el trabajo Con sus hijos Tienen horror De eso Porque ellos Consideran Que Que hay que divertirse Que hay que pasarla bien Y no Este Esas virtudes Que el mundo Desprecia Este A veces Los mismos Católicos Liberales Las desprecian También Pero lo hacen Con discreción Dicen No es que yo De todos modos Este Yo quiero hacer Mi deber Pero no lo hacen Tan bien Porque están viendo Cosas malas Porque quieren Hacer distracciones Como hay mamás Que negligen Mucho a sus hijos Porque quieren salir De paseo Y no se ocupan De la educación De los niños De hablar con ellos Tomar el tiempo De explicarles Que esto Por qué esto Por qué no aquello Y Y formar las virtudes De los niños No tienen tiempo Para eso Hay Incluso mamás Que no tienen tiempo De cocinarles No los alimentan Bien Porque Allí andan De mundanas Y quieren divertirse Y los dejan Negligen A los hijos Y no asumen Todas sus obligaciones Porque eso Contradice Su espíritu De Diversión De De Mundanidad Y eso Es Es Típico De los católicos Liberales Entonces Hay algunos Que si reconocen Que existe El mal Pero no reconocen Que existe Todo el mal O sea No Si yo soy católico Yo acepto A Dios Etcétera Pero no quiero Aceptar Todas las obligaciones Y todo el espíritu Cristiano Entonces No 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 ven el mal En toda su dimensión Y están Haciendo Minimizando Sus obligaciones Minimizando Sus deberes Y diciendo Es que Dios No me pide tanto O sea Dios no quiere Entonces Son esas personas Que por cualquier cosa Se separan Destruyen el hogar Porque no quieren Aceptar Que Tienen una mujer Difícil Un hombre Que no quiere aceptar Entonces Destruye su hogar Y deja la familia O también Hay mujeres así Que tienen un hombre Un marido Que es difícil Y entonces No quieren asumir Pues Esa obligación ¿Verdad? Que es de por vida De 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 cuidar a sus hijos Si los hijos Necesitan un padre Y necesitan Estabilidad Ah sí Pero yo no quiero Estar sufriendo Esta persona Toda la vida Y así Entonces nos vamos A divorciar Entonces Eso es Falta de abnegación Falta de abnegación Y este Es por eso Que Es muy bien Hay casos Muy extremos Que puede justificarse Una separación Pero nunca El divorcio Pero hoy Las personas Por cualquier detalle Destruyen Destruyen el hogar Y dejan a los niños Así Sin padre O sin madre Y eso Es uno de los deberes Fundamentales Del matrimonio El primero Están los hijos Antes que los esposos Y el amor Y la felicidad De los esposos Está al servicio Está después Que el bien De los niños Entonces Eso no lo entienden Esos católicos Liberales Que están Contagiados Que están Contaminados Del espíritu Que hoy Fluye En la sociedad Es espíritu Liberal Es espíritu Naturalista Es espíritu Edonista Es la persona Que busca el placer Por el placer Y nada más Esos son Edonistas Entonces Pues Ellos No ven El mal De muchas cosas Y es el problema Que por eso No funciona bien El mundo cristiano No funciona bien Porque los católicos Están contaminados De ideas Que vienen De fuera Que vienen Del mundo Y Pues Como digo El liberalismo Pero también El hedonismo También El protestantismo Que también Ya En las familias Hay mujeres Que consideran Que no deben Obedecer A su marido Y que el marido No es el jefe Del hogar O sea El marido Tiene la autoridad Entonces Se consideran ellas A igualdad Con su marido Y eso es un error Que no está Si uno se fija bien En la Biblia En la revelación San Pablo Recomienda A las mujeres Obedecer a sus maridos No quiere decir No quiere decir Que el marido Deba ser un tirano O que la mujer No tenga Una cierta autoridad En el hogar En el rito Toledano Cuando se casa A los Cuando en el matrimonio Se dice Al esposo Se le dice Compañera te doy Y no esclava Es decir Ese es el espíritu De la iglesia No quiere decir Que el marido Puede hacer lo que quiera No No Pero si Tiene la autoridad Principal La madre Tiene autoridad También Un poco compartida Con su Con su esposo Pero el esposo Tiene la autoridad Principal Y eso Lo que las mujeres Católicas Con espíritu liberal No quieren entender Y consideran Que es una tiranía Que es un abuso Porque Puede haber abusos Pero eso No quiere decir Que el concepto De obediencia Sea abusivo No El concepto De obediencia Es algo bueno Y eso se aplica A muchos niveles Entonces También puede pasar Que fieles Viendo hoy La crisis De la iglesia Y los abusos Que hay De parte del papa De parte de los Obispos Modernistas Abusos de autoridad Entonces Creen que También Con un sacerdote Que es de la tradición Que Que Entonces Están así como Pensando Todo Que todo lo que él hace Puede ser un abuso Y que todo lo que él dice Puede ser un abuso Entonces No obedecen Como debieran Obedecer Pero esa situación Puede pasar Dentro O pasa dentro De la iglesia Moderna De la iglesia Conciliar Pero no forzosamente Cuando alguien En una familia Buena O en una parroquia De la tradición No forzosamente Hay que estar cuestionando Todo Porque entonces Se vuelve Eso como un espíritu Revolucionario Que es malo Que no es católico El espíritu Revolucionario Es malo Y algunos Y algunos También Toman ese espíritu Democrático Que es más o menos Lo mismo En el cual Dicen Que la autoridad Viene de la De la plebe Viene de abajo No La autoridad No viene de abajo Entonces Así que Habitualmente Dios rige La sociedad Por medio De la autoridad En la familia En una parroquia ¿Verdad? Porque las Los grupos Tradicionales Que tiene un sacerdote Se puede decir Que es como una parroquia También Entonces Si los fieles Recurren a un sacerdote Deben escucharlo Si le piden Los sacramentos Entonces El sacerdote Adquiere el derecho De exigir Las disposiciones En los fieles Para que reciban Bien los sacramentos Entonces El sacerdote Puede exigir Lo necesario Para que hagan bien Su comunión Para que Asistan como se debe A la santa misa Etcétera Entonces el sacerdote Puede Adquiere ese derecho Y entonces Hay que aceptarlo ¿Verdad? Entonces hay unos Que porque Oye Todo anda mal En la iglesia Entonces dicen Es que Ya tengo el derecho De hacer lo que yo quiera Finalmente Y no escuchar Al sacerdote Con el cual yo voy Y este Estarlo Criticando Estarlo Cuestionando Constantemente Eso es un espíritu Liberal ¿Verdad? Es un espíritu Protestante Que aunque A veces fieles No saben En qué consiste El espíritu Protestante Pero de hecho Lo tiene Porque hoy Eso está en el ambiente En la sociedad Y la gente Lo vive hoy Y se contagia Y todos tenemos Algo así En algo Estamos contagiados Por ese espíritu Todos Todos nosotros Tenemos algo Que tal vez Es un poco Liberal Entonces debemos Tener mucho cuidado En ver Por qué hacemos Las cosas Por qué decimos Las cosas Y ver Cuál es el espíritu De la iglesia ¿Verdad? Entonces Los enemigos De Dios Siempre Han combatido La iglesia Más que otras Cosas Porque En toda la historia Han hecho así En la iglesia Porque justamente Es por la iglesia Que Dios quiere salvarnos Entonces Si Este Si hay algún sacerdote Que comete un error Que hace un pecado Ellos lo evidencian Y lo anuncian A los cuatro vientos Para que Atacara la iglesia ¿Verdad? Precisamente Entonces Ciertamente En la iglesia Hay miembros De la iglesia Que están enfermos Pero eso No debe ser Atribuido A la iglesia Como hace El Papa Francisco Dice Y que además Incluso De cosas falsas ¿Verdad? Pero dice Ah es que La iglesia Tiene que pedir perdón La iglesia Tiene que excusarse La iglesia Cometió esta injusticia No La iglesia No puede cometer El mal No puede cometer Injusticias Porque es santa Y eso es de fe La iglesia Una santa Católica Y apostólica Es de fe Que la iglesia Es santa Y si la iglesia Es santa No puede hacer el mal Pero los miembros De la iglesia Pueden Alejarse De la iglesia Pueden ser Indóciles A la iglesia Y eso No se atribuye No se dice De la iglesia Es una En el fondo Es herejía Decir que La iglesia Se equivoca En el fondo Es herejía Decir que la iglesia Hace pecados Que la iglesia Comete injusticias No Pero cuando algún Miembro de la iglesia Incluso algún Sacerdote Algún papa Hace algo malo Este No representa La iglesia Porque la iglesia No le pide No le inspira Hacer eso Él está Desobediciendo A la iglesia Y por el hecho mismo Eso ya no es Atribuible A la iglesia Es lo que no Entienden muchos Entonces dicen No es que la iglesia Hizo estos errores La iglesia No, no es la iglesia Y el Vaticano Segundo No es la iglesia Católica Eso es una nueva Religión Entonces Ah es que la iglesia Se ha fallado En el concilio No, no es la iglesia Porque eso fue la obra De un grupo De Conspiradores De gente Que estaba enviada Por la Por la masonería Para destruir la iglesia Y eso no es obra De la iglesia Es Es algo malo Precisamente Porque no viene De la iglesia Y eso es lo que Muchos católicos Que no tienen mucha fe Que no tienen una fe Muy sólida Dicen No, es que la iglesia Hace esto No, no La iglesia No hace el mal No puede hacer el mal Si no, no sería santa En la iglesia Una santa Católica Y apostólica Es de fe Pero Los miembros De la iglesia Pueden fallar Nosotros Somos miembros De la iglesia Y a veces Hacemos pecados Pecaditos Por aquí Por allá Y entonces Eso no es la obra De la iglesia No es la obra De Jesucristo Mientras que la iglesia Es la obra de Jesucristo Y es el gran medio Que nos da Para salvarnos Y porque está Todo tan mal Porque ya Ni los miembros De la iglesia Obedecen A la iglesia A la ley De la iglesia A la enseñanza De la iglesia A la A la santidad A la acción Del Espíritu Santo En la iglesia El Espíritu Santo Actúa Pero no No forza Las voluntades Así que Dios Nos puede Inspirar De hacer una buena Acción Pero nosotros Podemos rechazar Esa inspiración Entonces Si la aceptamos Esa inspiración Estamos Obrando En nombre De la iglesia Porque el Espíritu Santo Es el que anima La iglesia Es el alma De la iglesia Entonces En ese sentido Somos miembros De la iglesia Y actuamos En nombre De la iglesia Pero si no Queremos Oír Esas inspiraciones O que un sacerdote Un obispo Un papa No quiere Oír Esas inspiraciones Del Espíritu Santo Entonces No obra No actúa En nombre De la iglesia Eso no es De la iglesia Es su obra Personal Entonces La iglesia Es una Porque siempre En todo el tiempo En todos los siglos Ha actuado De la misma manera Y eso se puede Comprobar Eso se puede Verificar Podemos Leer la historia De la iglesia Y vemos muy bien Lo que es de la iglesia Y lo que no Es de la iglesia Eso se puede Verificar Entonces Y hay Personas Que no son Dóciles Al espíritu De la iglesia No solo Los fieles Muchos fieles Sino también Incluso Miembros De la iglesia Jerárquica Que fallan ¿Verdad? Hubo tiempos En que la iglesia Era muy sana Y que la La jerarquía Era muy Ejemplar Aquí en México Hubo Sobre todo En el tiempo Del virreinato Y todavía En el siglo XIX El clero Era ejemplar En México Era un buen Clero Pero hoy Está en plena Decadencia Y hay tiempos Malos En el cual Los sacerdotes Pues Falta de una Buena dirección Se desvían Entonces Hay sacerdotes Que hacen Cosas muy Feas Y Dar muy mal Ejemplo Pero es porque Se han alejado De la iglesia Se han alejado Del verdadero espíritu De la iglesia Así que hay Que hay que volver A lo que es La iglesia Y Tener conciencia Aquellos Los católicos También Hacen el mal Porque no tienen Conciencia Que existe el mal Entonces Cosas que están mal Y ellos creen Que son buenas Que son Este Correctas Entonces Aceptan El concilio Vaticano Segundo Y siguen Las directivas De este papa Que está Destruyendo La iglesia Está destruyendo La fe Entonces Ah pues Hay que dar La comunión A los homosexuales Ah pues Que bonito Cuanta caridad Eso no es caridad Eso es Es un escándalo No es caridad ¿Verdad? O nombra A cardenales Que son Gente escandalosa Gente que hace Mucho daño Que no Que dicen Herejías Y este Y eso no es De la iglesia Este hombre Está actuando Contra la iglesia Contra el espíritu De la iglesia Entonces Pero Si no reflexionamos Pues como vamos A detectar El mal Como vamos A Decimos Ah es que yo Esa falsa bondad Ese buenismo De decir Es que yo no pienso El mal Es que yo no juzgo A las gentes Este En principio No debemos juzgar A la gente Como decía San Ignacio De Loyola Y que incluso Muchos tradicionalistas No practican Esta máxima Que dijo San Ignacio De Loyola En el libro De los ejercicios Que es simplemente La enseñanza De la iglesia O sea Los santos No inventaban Nada Siempre repetían Lo que la iglesia Decía Y San Ignacio Con buena voluntad Y a menos Que la evidencia Me force A ver Que no es así ¿Verdad? Entonces Pero en principio Debemos tratar De ver el bien En las personas En primera En el primer contacto En la primera manera De verla Debemos tratar De juzgarla bien Eso es verdad Pero No es algo Que deba ser siempre Porque a veces El tiempo La experiencia Nos muestra Que una persona Es mala O que está mal Intencionada O que está equivocada ¿Verdad? Entonces A veces Con el tiempo Vamos a entender Que Pues no Que eso que nos dicen No es correcto O que eso que Que hace una persona No es un buen ejemplo Aunque lo haga Incluso por ignorancia Por buena voluntad Puede pasar Pero Cuando la evidencia Nos muestra lo contrario Entonces Este Podemos Debemos aceptarlo ¿Verdad? Hay Hay tradicionalistas Que son muy severos Y que Todo Lo que uno les dice En primera En primer término Lo ven Con Con Como Lo interpretan mal O sea Y este Eso está mal Eso es faltar a la caridad Realmente Pero Pero nosotros Debemos siempre En primer término Ser benignos Con lo que nos dicen Con las Con las personas Y ya Después En segundo término Si constatamos Que hay algo anormal Que hay algo Que no es correcto Entonces Si podemos decir Ah Entonces No es así Pero en primer término Debemos interpretar bien Todo lo que la gente Nos dice Debemos tratar De ver el bien En lo que nos dicen Lo que dice San Ignacio Es el espíritu De la iglesia Y ya después Si Si constatamos Que hay algo anormal O que Algo evidente Que no se puede Negar Entonces En ese caso Si podemos decir Ah no Es que aquí Hay algo Que no está bien Entonces Pero debemos Este A veces Este No estar así Ser buenos Pero no ingenuos Entonces Hay personas Que Que Vienen Algo que Una persona La toman Por una persona Buena Y después Y después Hay hechos Hay evidencias De que esa persona Es una persona Peligrosa O nociva Pero ellos no quieren Rendirse a la evidencia Y siguen diciendo Ah es que yo no quiero pensar mal Es que yo no juzgo mal Es que yo soy bueno Entonces siempre siguen Y nunca salen De su De su ignorancia Y siempre siguen Pensando que Que es un juicio temerario Ver la evidencia La evidencia De que algo está mal Entonces En ese caso No es pecado Y es incluso Una obligación ¿Verdad? Es un padre de familia Que ve que sus hijos Tienen amigos O amigas Que son dudosos Bueno al principio Él trató de verlos Con benignidad Y Pero ya con Ya después se dio cuenta Que esas personas Son nocivas Para Como amigos De sus Como amistades De sus hijos Entonces el papá No puede quedarse Con los brazos cruzados Y decirle a los hijos Ah pues sigue con él Este no hay problema Es que yo no pienso el mal Yo soy buena gente No quiero juzgar Como dicen Muchos católicos liberales Yo no quiero juzgar Y entonces Dejan que sus hijos Sean corrompidos Por malas amistades Por malas compañías Por malas personas Personas mal intencionadas Y no son vigilantes Y decirles Mira con esa persona No quiero que te juntes Te lo prohíbo Te lo prohíbo Y si no lo haces Te voy a castigar O sea Se necesita que Haya una hombría En los padres Que sean Que sean Varoniles Que sepan decir No Entonces hay papás Que toda la vida Se la pasan dando largas A las cuestiones Y nunca Les han improhibido A sus hijos Nada Entonces los niños Crecen con ese espíritu De libertad Y ya cuando son grandes Y ya cuando son grandes Pues es imposible Dominarlos Y controlarlos Porque no saben No saben obedecer No saben No tienen respeto Por sus papás Porque sus papás Nunca les infundieron El espíritu De obediencia De sumisión De aceptación De aceptación De lo que le dice La autoridad Entonces Ya después Sus hijos Se corrompen Y los papás Siguen diciendo Ay por qué hace eso Ay por qué hizo eso Son ellos Los culpables Los papás Entonces No quieren Una educación En la cual No se reconoce Que existe el mal Eso es desastrosa Para los niños Es desastrosa La educación En la cual No se ve el mal En ningún lado Ah porque Mi hijo Es muy buena gente Es un angelito Pero hay niños Que hacen cosas malas Y los papás Ni se preocupan Por saber Por investigar Por estar al tanto Y entonces Después se extrañan Que los niños Hacen cosas malas O que No ven Que su amiguito O su amiguita Les están Dando malos consejos O malos ejemplos Y Ya que Ya que se dan cuenta Es ya demasiado tarde O sea No hay ese sentido De previsión Previsión Antes de que pasen Las cosas Ciertamente El mal Existe Y hay que estar al tanto Hay que estar prevenidos Y eso Es muy importante En nuestra época La Conocer Que existe el mal No No es De esa manera De esos Laxistas Católicos Laxistas Que quieren leer libros malos Que quieren ver malas películas Para conocer el mal No Eso no es la manera De conocer el mal Este Hay una profecía Que dice De Jesucristo Que el Comerá Este Miel Y Mantequilla Para que sepa discernir el bien Y conocer el bien Y condenar el mal No dice Que coma cosas malas Para conocer el bien No Que coma cosas buenas Porque cuando uno Conoce bien el bien Enseguida Dicierna Donde está el mal No necesita Leer malos libros No necesita Ver pornografía No necesita Cosas malas Cuando uno Conoce bien Las cosas buenas Enseguida Detecta el mal No necesita Pero Hay libros buenos Católicos Que nos explican Ciertas cosas Que ya Que son malas Pero ya nos da Al mismo tiempo Nos da El antídoto Entonces Esos libros Si hay que leerlos Los buenos libros Católicos Que Que ya hoy Ya nos encuentran Pero se pueden conseguir Actualmente En Documentos digitales Y por eso Yo puse a disposición De mis fieles Una biblioteca digital Donde explica La doctrina cristiana Pero también Nos explica El mal O sea Los errores modernos Las cosas malas Que hay en la tierra Entonces Ahí los fieles Pueden encontrar La explicación ¿Verdad? Por eso es bueno Instruirse Y leer Porque Hay males Que hay gente Que no No conoce O hay males Que la gente No imagina Entonces Es necesario Leer Para informarse Conocer el mal Existe el mal Y hay que vivir En función de eso Por eso Estamos En un tiempo En el cual Todavía está mezclada La El trigo Y la cizaña En este mundo Existen cosas buenas Existen cosas malas Y así es Todavía no ha venido El juicio de Dios En este mundo Existe el mal Y entonces Hay que Tener espíritu Combativo Espíritu de discernimiento Criterio Formar el criterio De los niños Ah Es que Yo nunca le hablo mal De nadie A mis hijos No Si A veces es necesario Explicarles Es que Hay gente Anormal Para que los niños Se protejan Para que los niños Sean conscientes Ciertamente Uno No se les dice Todo Pero si Se les puede Explicar algo Y este Hay que tener Conciencia del mal Hay personas Que nunca hablan De los problemas Porque tienen miedo De 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 ser injustos En sus palabras Pero no Es necesario Hablar del mal A veces Pero con gente Prudente Que no lo hace Solo por Criticar Solo por El placer Hay personas Que tienen Placer En criticar En Decir el mal De una persona Porque esta persona Les hizo algún daño Y están siempre Hablando de eso Y eso no es normal Pero de vez en cuando A nuestras personas Cercanas Personas Prudentes Personas buenas Se les puede Explicar Las cosas Anormales Que hay alrededor De nosotros Para que se cuiden Para que se protejan Para que tengan Conciencia de eso Y se puedan defender Se puedan proteger Entonces No siempre es malo No siempre es Maledicencia Hablar De Los problemas Que pueden tener Algunas personas Alrededor de nosotros Pero debe ser hecho Con un espíritu Prudente Con caridad A pesar de todo Pero podemos Prevenir A nuestra familia Dice Ten cuidado Con esa persona Porque esa persona Tiene este problema Y eso no es Hablar mal Eso es hablar El que habla mal Es el que habla Delante de todos Y que dice cosas Que no está seguro Y que Le encanta el chisme Como decimos Aquí en México Y eso Eso si es malo Eso si Es hablar Sin caridad Pero a veces Uno debe hablar De que Hay peligros En esta vida Y este Prevenirse Y protegerse Y a veces De personas Que están Alrededor de nosotros Cerca de nosotros Debemos Advertir A nuestra familia Para que se cuiden De esta persona Precisamente Porque no Y no es falta De caridad Pero hay gente Que no entiende Aunque uno le explique Bien esto De todos modos Vuelven a decir Ah es que yo Estoy Yo critiqué No No siempre Hablar Del mal Alrededor de nosotros Es pecado No siempre A veces Incluso es necesario Es necesario Hacerlo Y este Para protegerse Y para No por el placer De hablar mal No por el placer De criticar No, no No es por el placer Sino por necesidad Y a veces Por el bien Incluso de la persona Que anda mal Uno la puede ayudar Mejor Si uno es consciente Cuáles son sus problemas A veces Si es necesario Saber Entonces Esa inconsciencia De El combate Que hay entre El bien y el mal Hace mucho daño Y es el gran problema De los católicos Liberales Que creen Que se puede ganar A los enemigos Con una Con benignidad Entonces Les abren las puertas Como hace el papa Francisco Les abren las puertas A los enemigos De la iglesia Reciben a los mazones Y este Y creen que todo se arregla Con esa falsa caridad Con esa falsa benignidad Entonces Todos esos movimientos Ecuménicos Que le abren la puerta A los protestantes A los Que incluso Allá pueden hacer Sus ritos Dentro de iglesias católicas Como hicieron Lo hacen Ya Ya se puede Y entonces Están desorientando A los fieles Están Promoviendo la herejía Están promoviendo La destrucción De la iglesia El relativismo El relativismo Religioso Que es Una herejía Es una herejía Y entonces Ya no ven el mal En nada Entonces Si no hay el mal Entonces Para que Jesucristo Murió en la cruz Si no hay el mal Para que Fundó la iglesia Para que Nos dio los sacramentos Es para combatir Es para combatir El mal Y cada vez Que recibimos Un sacramento Estamos combatiendo El mal Porque Es contra Nuestros vicios Contra nuestras Malas inclinaciones Comulgamos Y la Eucaristía Nos fortifica Contra el mal Entonces No solo Nos hace Primero amar a Dios Sino también Nos da fortaleza Nos da fortaleza Contra el mal Y todas las virtudes Cristianas Que están orientadas Estas a combatir El mal Están orientadas Están hechas Para eso Para la fortaleza Es una virtud Que está hecha Para combatir El mal No se trata De estar peleando Con la gente No se trata De ser personas Conflictivas Como hay Muchos tradicionalistas Que tienen un celo Que no debe ser Primero Es combatir Sus propios problemas Sus propios defectos Combatir los errores Y a veces Se combate el mal También Con bondad Se combate el mal Es decir Si yo Una persona Orgullosa Yo la trato Con orgullo La estoy incitando A ser más orgullosa Pero si yo la trato Con humildad Con paciencia Ahí estoy Combatiendo Su soberbia De esta persona La estoy combatiendo Porque esa persona A lo mejor Este Se vuelve humilde Por mi ejemplo A menos que Si hay personas Tan arrogantes Están soberbias Que cuando uno Es bueno Con ellas Son peores Entonces a esas personas A veces hay que Ponerles un alto ¿Verdad? Y aunque no les guste Pues sí Hay que Ponerlos en su lugar Hay que ser enérgicos Con ellas Puede pasar También Pero en general No es el espíritu cristiano El espíritu cristiano Es un espíritu De humildad Y de paciencia En primer término Y en segundo término A veces No se puede usar paciencia Así es Entonces Tengamos conciencia Del mal Hay que conocer El mal Aquel que Que conoce Bien El bien Es una persona Que tiene más discernimiento No es una buena táctica De leer libros prohibidos Por la iglesia O cosas Películas Malas Francamente malas Para conocer el mal A veces Lo mejor es conocer Primero bien Nuestra fe Nuestra religión La santidad Que hay en nuestra religión Y eso nos dará Más olfato Para detectar el mal Pero no hay que ser ingenuos Jesucristo En sus palabras Nunca fue ingenuo Y trató A los fariseos Hay que ver Cómo los trató Y no faltaba La caridad Entonces Los católicos Liberales No hablan Del espíritu De Jesucristo Cómo él Combatió el mal Y es evidente Que Jesucristo Era combativo Entonces Vamos a pedirle Esperemos que todos Puedan hacer esta consagración Renovarla Algunos La pueden hacer Después De En otro En otro momento Si quieren Pero por lo menos Hacerla ¿Verdad? Pero yo pienso Para nosotros Es Es Una buena cosa Que se haga el día De la Virgen De Guadalupe Para ponerse Especialmente Bajo su protección Entonces Ya les envié Todas las Explicaciones De cómo se hace Esta consagración Líanla con cuidado Y Líanla bien Bien Para que sepan Y no digan Después vengan A preguntarme Padre esto Padre aquello No, no, no Ya está ahí Todo escrito Muy bien explicado Aplíquenlo Entonces Pedimos A la Virgen María Que Que era buena La Virgen María Era La personificación De la bondad Pero no era Ingenua Por eso Se dice En la escritura Que ella aplastó La cabeza De la serpiente Entonces Hay muchos Que dicen Que ven en la Virgen Una cosa Una persona Ingenua Que solo es buena Que solo Que solo es dulce Que solo No, no La Virgen Era enemiga De la serpiente Ella Es Es como un ejército En la orden De batalla Este Y no es Una devoción Sentimental La que hay que tener A la Virgen María Pedamos a ella La conciencia Del bien Pero también Del mal Ave María Purísima Simple Concebida En el nombre Del Padre